¡Suscríbete! 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 Es que él quiere darse el beso al final personal- ¿Sabes lo que me dice? ¡Ven aquí, ven acá! ¡Ven! ¡Venle a dar me da un beso y me dice, listo! ¿Qué? ¡Cando! ¡Oye! ¡Cando! ¡Eso es lo que me ha dicho! ¿Qué pasó? ¡Yo he dicho, listo! ¿Qué has dicho? No he dicho ninguna cosa... ¡OH! ¡AH! 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 ¡¿Qué entiendo así?! ¡No puede ser! ¡Bueno, fuerte aplauso para todos ellos, de verdad! ¡Bravo! Y, por supuesto, a ti, que ya estás en casita, ¡sintonizando el programa! que soy súper contenta de estar al lado tuyo, sé que en realidad, Dios mío, el programa te ha gustado un montón porque no se han escrito por el Facebook a la página web, es decir, ha estado increíble, te mando un besote y te quiero asegurar que hoy nos quedamos contigo hasta las 12 del día y tenemos muchísimas sorpresas.